Bueno, y... ¿Me dejas dos apostillas antes de dejarle a...? No, es que quiero que veas esto. Porque creo que os va a cambiar completamente vuestra visión de las cosas. Y además... Yo sé que el que se va a calentar particularmente es Román Zendoya, o sea, que lo vamos a colocar. O sea, usted ha visto el relato que hace el gobierno, ¿no? Esto que son medias verdades. Bueno, pues le falta por conocer el que hace comisiones obreras acerca del aumento del poder adquisitivo de los españoles. Porque explica el señor Sordo, que ahora los españoles como nos han subido los sueldos, gastamos más. Escuche, escuche. Parte del crecimiento, parte muy sustancial del crecimiento económico tiene que ver con la evolución del consumo final de las familias, que está directamente relacionado tanto con los niveles de empleo como con los niveles salariales. Y hace poco conocíamos que la subida del salario medio en el año 2023 se había situado por encima del 5%. Es decir, se está generando empleo, empleo comparativamente mejor pagado y además en segmentos de empleo de cierta calidad. Hay que ser votarati. Y es la palabra más amable que se me ocurre. A lo mejor el aumento del gasto de las familias tiene que ver con que todo está muchísimo más caro. Mameluco. Es que de verdad, en fin. Cuando la cesta la compra hace una inflación del 30%. Pues aumenta el consumo de las familias. Lo que pasa es que los sindicatos como no pagan las mariscadas no se han enterado que han subido el marisco. Yo cuando he oído esto me he subido por las paredes. O sea, de verdad, ¿cómo se puede ser así? ¿Sí?